Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya está aquí nuestro gran amigo Neomar Hernández. Voy a presentar a Neomar que no necesita presentación. Se me acaba de ocurrir esa frase, como decía Gratero Lacho. Neomar, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Saludos de todo el equipo por todos los medios y de Radio Caracas. Para ti, ¿cómo te va? Hola, Erika. Hola, Mingo. ¿Cómo están? Buenos días. Un gran abrazo y siempre un gusto estar con ustedes acá compartiendo. Mira, Neomar, tú que eres un estudioso de todas estas cosas, yo me voy a tomar un minuto para una reflexión tuya. Yo tengo aquí una carta y tengo un documento. Voy a leer rapidito la carta que me envió Guillermo Salas. El 18 de mayo de 2015. Recibe mi más cordial saludo. Le di con muchísimo interés el correo y la carta que me enviaste. Me gustaría que por este medio me enviaras el teléfono para conversar contigo e incluso ver tu disponibilidad para ir al programa. Mingo. El 18 de mayo de 2015, Guillermo Salas. Buenos días, José Domingo. Por lo que te he oído en la radio, siento que tú, al igual que muchísimos otros venezolanos, crees que ante la actitud del CNE y el conformismo de la MUT, es necesario asumir una postura distinta a la del simple abstencionismo y a la de asistir mansamente a unas elecciones parlamentarias que de antemano se saben trampeadas. Para nosotros, el dilema no es votar o abstenerse. Lo importante es poner al descubierto, sobre todo para quienes crean opinión en Venezuela y en el resto del mundo, cuál es el modus operandi del actual sistema electoral venezolano. Lo importante es desenmascarar la dictadura. Unidos en torno a este objetivo están en primer lugar un grupo de exfuncionarios del organismo electoral, como Ezequiel Zamora, Alfredo Güell, en paz descanse, por cierto, Alfredo Abella, junto al grupo Esdata. Consideramos inaceptable que año a año se siga engañando a los venezolanos. Te envío en el archivo adjunto una propuesta que le hice llegar hace unos días a la MUT, que muy pronto haremos pública, para ver si estás de acuerdo con ella y nos autorizas a incluir tu nombre en los firmantes. No creo que la MUT cambie su actitud. El fin ulterior de toda esta iniciativa es dar a conocer toda la verdad relativa al CNE, al voto electrónico, a los fraudes electorales y a la complicidad que los posibilita. Esto está dirigido a Jesús Torrealba, donde habla, y tengo además el trabajo de don Alfredo Güell, que es tenso, te lo quiero hacer llegar a ti como estudioso de esto. Con esto quiero introducir el tema y te dejo en bandeja de plata para que tú analices el engaño consuetudinario que significan elecciones en Venezuela desde hace más de 20 años. Bueno, fíjate que qué bueno que traes el episodio de Esdata Colación, porque Esdata es una de esas organizaciones que fue tildada por el establishment opositor como una especie de caja de locos por muchos años. ¿Por qué? Porque la gente de Esdata, Güell, Salas, etcétera, decían justamente que el sistema electoral venezolano, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista incluso logístico, o sea, desde el punto de vista del día de la elección. Operativo, sí, operativo, pues tenía y del día antes también con el tema del padrón electoral, el registro de los votantes tenía una cantidad de irregularidades que si tú las ibas sumando, 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 al final del día te daban como resultado el hecho de que lo que uno pensaba que podía ganar en una elección no era lo que correspondía con el sentimiento de la mayoría o de la gente que votaba mayoritariamente en esa elección. Es decir, que el sistema era fraudulenta. Eso lo tiene diciendo Esdata muchísimos años y lamentablemente la sociedad venezolana, pero sobre todo los partidos políticos y sobre todo la dirigencia opositora, dijeron por muchos años que este era un atajo de locos y que el sistema electoral venezolano, bueno, era mejor imposible. Sobre todo, sobre todo, esta matriz o esta idea viene circulando en la sociedad venezolana desde 2006, cuando Manuel Rosales emerge como candidato a la oposición y bueno, y se retoma la famosa ruta electoral después de la ruptura que ha significado el proceso del referendo revocatorio, donde comenzaron las grandes alarmas sobre el sistema electoral. Quizá esto venía de antes, pero por lo menos el punto que yo marco es 2003-2004 con la mesa de negociación y acuerdos y luego la el resultado de esa mesa de negociación y acuerdos, que fue la convocatoria al referendo revocatorio, pues el el resultado donde Chávez gana por más de 20 puntos. Imagínate tú el referendo revocatorio. Bueno, desde allí estamos hablando de que de 15, 16 años atrás de allí en más elección de 2008, elección de 2010, las dos elecciones de Capriles, la elección regional posterior a Capriles, que fue un fiasco también la elección de 2015, que fíjate, es la única dentro de este amplio arco de cosas donde se supone que la oposición ganó. Así habrá sido o el tema de la diferencia o así habrá sido el tema de este, digamos, la planificación. Yo no me decanto por ninguna de las dos, o sea, de que el chavismo haya planificado esto para crear una suerte de imagen donde ellos eran demócratas y podían perder una elección. Pero eso es como un gran paréntesis. El 2015 dentro, después de una dinámica en donde 2017, 2018 y ahora en diciembre del año pasado, incluso las supuestas elecciones parlamentarias, donde el chavismo no ha dejado, estando en muchos de esos momentos, con el rechazo popular en 80 por ciento, de ganar misteriosamente las elecciones. ¿Qué es lo mismo, Mingo? Porque tú una respuesta de media hora. Pues yo me puedo poner aquí media hora a hablar. Yo lo sé. A mí me parece importantísimo que tú seas nuestro invitado de hoy porque Erika y yo hemos seguido en contacto con una hija de Alfredo Bale que nos tiene una documentación que te queremos hacer llegar a ti para que la evaluemos primero nosotros mismos y hagamos una serie de programas, querido amigo. Esto es grave. Claro, pero si tú te vas a, para resumir esto mucho, si tú te vas a lo que ha ocurrido en Nicaragua el domingo, si tú te vas a lo que ha ocurrido en Nicaragua el domingo, pues allí tienes todo. O sea, yo me he puesto a hacer casi que una lista de rasgos comunes entre una y la otra tiranía. O sea, tú te pones a ver los mecanismos que ha implementado Ortega y vas a llegar a la conclusión de que a estos tipos le repartieron una especie de decálogo y le dijeron, bueno, ponga así como una cartilla, pero que era Aristóteles Onassis o Jacqueline Onassis tenía un decálogo para ser exitoso en la vida, una cosa así. Y bueno, y hay decálogo para hacerse millonario, pues probablemente también estos tienen el decálogo para permanecer en el poder con 80 por ciento en contra del país. Pues entonces persecución de los líderes políticos, los encarcelamientos, los exilios, la intervención de los partidos, la creación de una oposición artificial, el control del órgano electoral, la supresión de toda la autonomía de los poderes públicos. Tú te pones a ver y es igualito. Entonces, ¿qué vas a sacar tú? ¿Por qué yo traigo el caso de Nicaragua? Bueno, porque ahí están los resultados. O sea, Ortega confesado, reelecto, como que él tiene el 75 por ciento y más del país. Cuando la abstención en Nicaragua se dice que llegó a ser hasta 85 por ciento, o sea, votó el 15 por ciento nada más. Imagínate tú en qué condiciones. Cuando tú te sacas la conclusión, tú vas a decir, bueno, obviamente con ese sistema no hay vida, mi hermano. Con ese sistema no hay vida, pero hay gente aquí que está creyendo que sí. Por ejemplo, estos dos innombrables, los de Miranda, que son, yo creo que ahí es donde está el foco, ¿no? Del gran debate nacional. El debate entre Ocarici y Bucategui matándose allí. Bueno, matándose por una locura. Sí, no sé qué has escuchado tú. Me dicen que la semana que viene muy probablemente la gente de la Unión Europea se regrese, ¿no? Este, que sería un dato muy interesante de evaluar. Sin embargo, ayer estuvo Guaidó aquí, pues, ¿no? Ah, sí, yo me enteré. Me he enterado que fue interesante porque, claro, Guaidó antes de ser presidente interino iba a Radio Caracas. Después de ser presidente interino no fue más. O sea, ahí costó mucho ubicarlo. Por lo menos en el programa de nosotros dos veces lo tratamos de tener y no se pudo, ¿no? Siendo, además, Guaidó, este, coterráneo de Daniel, ¿no? Y conocido de Daniel, porque no es que es extraño para Daniel. Nosotros lo único que logramos fue hacer un programa con la mamá, con el papá, con unos hermanos. Pero eso fue inmediatamente después de decidirse que él era el presidente interino de Venezuela. Sí, el candidato. Ahora, qué interesante que cuando Guaidó ya casi, exacto, cuando era, Erika, en pretérito. Porque ya cuando no es, ahora sí aparece, ¿no? Sí, claro. Interesante, no dejan de ser interesante. Claro. Debe ser que ese es el lugar que merecemos nosotros. Pero bueno, no importa. Ese es otro caso. El caso de la Unión Europea es interesante también porque ayer yo me entero, Mingo, que la autocámara, que no es lo mismo. Como hay una, esto de la Unión Europea, esto es asqueroso, porque Borrell creó una comitiva que la mandó de adelante. O sea, ya esa comitiva tiene como semana y media aquí de observadores. Le dieron gasolina, ¿no? Para que giraran por todo el país. Pero además, la Eurocámara, que es el Europarlamento, ha decidido mandar también una comisión. Entonces, por ejemplo, en esa comisión, que creo que son nueve, siete son españoles. Siete de los nueve, claro, porque obviamente España tiene mucho que ver con esta maniobra de Iborrell, obviamente. Verbigracia tiene mucho que ver con lo de la maniobra de Maduro. Bueno, de esos españoles, todos los partidos políticos de España están metidos en esta cosa. Hasta Ciudadanos, que se decían, no, Ciudadanos, un partido que hasta era aliado de María Corina, desde el punto de vista internacional. Ciudadanos va a mandar gente aquí a, como dicen en España, a blanquearle la cara a Maduro con las ejércoles. El Partido Popular iba a venir, el Partido Popular. Lo que pasa es que se tacharon ayer de la lista, porque así serán las críticas, Mingo. Porque iba a venir el papá de Leopoldo López. Iba a venir el papá de Leopoldo López, observador. Lo sacaron ayer de la lista porque me imagino yo que la cosa es insostenible. O sea, era demasiado, era demasiado de fachatez traer al Partido Popular. Pero el PSOE viene, vienen, creo que vienen los nacionalistas vascos, la izquierda republicana. O sea, mandaron a todo ese basuraje y Podemos, por supuesto, completo. El basuraje completo aquí a lavarle la cara a Maduro. Entonces, claro, Europa también prestándose un poco a esta situación. Y lo del fraude electoral, querido amigo, que prospera, que avanza a grandes zancadas. Y la gente todavía a estas alturas preguntándose que si la abstención es la verdadera causa de nuestras derrotas electorales. Pero eso tiene que ser para la próxima parte. Es el gran Neomar que nos acompaña hoy acá desmenuzando estos temas que son sustantivos, que son importantes y que hay que hablarlos con la claridad con la que las está contando Neomar. Pero eso será en breve la continuación de esta entrevista. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios, conmigo. Vamos a hablar de Produzca. Amigos, a mí me gusta mucho recomendarles el trabajo de Produzca porque es una empresa venezolana que tiene más de 40 años. Tiene 41 años acá. El mes pasado cumplió 41 años. Y ellos, la filosofía de Produzca es protegernos, cuidarnos en nuestro lugar de trabajo. Pero claro, en esta trayectoria hay que ver lo que significan 40 años de avances que han tenido en el mundo entero para que nosotros nos cuidemos en nuestro lugar de trabajo. Y quiero decirles que Produzca está al nivel de las grandes empresas que suministran todos los artículos para que nosotros logremos esa protección en nuestra área de trabajo. Estoy hablando de protección óptica, de protección a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo en general. Yo quiero que se conecten con Produzca y obtengan el catálogo porque hay que cuidarse en el lugar de trabajo para que elijan el EPP, que es el equipo de protección personal. ¿En dónde? En el Instagram, arroba produzca.ve o www.produzca.com que es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ah, sí, la gente me echó mucha broma. ¿Qué es eso, chico? ¿Cómo vas a estrenar carro usado? Es que usted estrena carro usado si sale con un carro usado de Distancy Motors porque el carro usado que usted va a comprar en Distancy Motors es de estreno porque viene hasta con garantía. Katherine me puede ayudar. Voy a dar el WhatsApp porque tengo tiempo que no lo doy y es una maravilla porque ustedes se ponen en contacto con ellos y evalúan cuáles son los carros que están vendiéndose o si quieren ustedes vender su carro. Ponganlo en manos de los profesionales que son mis amigos de Distancy Motors 0424 143 7975 Distancy Motors es el concesionario Honda de Venezuela en los palos grandes y qué maravilla es los jamones. ¿Quieren que les hable de los jamones? ¿Quieren un jamón hoy? El jamón ahumado, el jamón arepero, el jamón de pavo. Que por cierto, ¿saben qué tienen? Embasado al vacío, los cuadritos de jamón de pavo. Eso es una maravilla, de verdad. Y el jamón selva negra, el jamón de pechuga de pavo y el jamón serrano. Pero además no dejen de lado la tapara con pistacho, la mortadela italiana. Yo estoy hablando de Comercializadora Prada que por supuesto ustedes saben cómo contactarlos en este número 0424 120 3562 todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno une Un periodista espontáneo frontal, observador, inconforme con mucho que decir y escuchar Regresamos por todos los medios con Mingo Qué bueno que me estás acordando de eso, mujer de las maniobras de Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Erika ha estado calladita escuchando a Neomar pero tiene varias cosas represadas allí y también satisfacer las inquietudes de nuestros amigos oyentes para Neomar Sí, Mingo recordaba Hola, Neomar ahora sí te saludo formalmente Le estaba recordando a Mingo Le estaba recordando a Mingo el trabajo que publicó The Economist sobre las seis maniobras de Nicolás Maduro para permanecer en el poder entre las que estaban el control de los medios y la represión contra los disidentes pero aquí te comenta Pedro Efraín Santana desde Italia que PSV y Diosdado Cabello imponen diatribas retóricas con observadores y veedores para desviar la complicidad de Joseph Borrell la Unión Europea y hacer creíble la legitimación del 21 de noviembre Qué buen comentario desde Italia saludos a todos los que están fuera que nos siguen en estos momentos También te pregunta Roberto Pacheco te pregunta por qué si en el año 2015 la oposición logró ganar la Asamblea Nacional si eso no nos demostraría que votando y organizados se logra minimizar el fraude y Soraya Reyes recuerda te está haciendo el comentario Mingo y Neomar que recuerda ese programa especial con la mamá y la familia de Guaidó que hoy en día están en Miami ella pregunta que le enviemos una solicitud a ver si esta vez nos aceptarían una entrevista Claro Mira quisiera comenzar por la del medio la pregunta del porque lo de Guaidó no puedo decir nada eso es que es cosa de la familia pero mira lo del 2015 fíjate que el 2015 es el hecho demostrado de que la gente que decía como es data que fue lo que comenzó nuestra conversación que el sistema electoral era fraudulento por los cuatro costados es es así porque fíjate cuando en el 2015 esta gente todavía lo decía de hecho la comunicación que estaba diciendo Mingo que recibió es de ese año se decía no, no pero es que hay que ganarles y ya tú vas a ver bueno y que ocurrió en 2015 Roberto o Robert en 2015 se reconoce desde el punto de vista formal que la oposición gana y de hecho se reconoce que gana y la brecha de diputados era algo así como 30 o 40 diputados en porcentaje de votos era un poco más del 10 o el 14 por ahí el 12 cuando esto es así uno dice bueno que corresponde que el régimen asuma que la oposición es quien maneja el órgano legislativo cuando el régimen asumió eso nunca en 2016 cuando nombran la directiva y todo lo demás y empiezan a andar todo este tema con Ramos Alú lo que viene es desde el TSJ la sentencia aquella del desacato eso no llegó ni siquiera al 2016 en el propio diciembre del 2015 empezaron empezó el tema pero luego que vino luego vino el nombramiento de una asamblea paralela y los diputados que quitaron es mentira si tú te vas aquí es donde si hay pruebas empíricas de que no hay maneras desde el punto de vista electoral porque antes uno tenía presunciones uno decía bueno pero es que nunca hemos ganado y no sabíamos si es que no habíamos ganado o es que nos habían trampeado pero en 2015 en 2015 se reconoció formalmente que la oposición había ganado formalmente digo y es de la palabra porque desde el punto de vista real el régimen nunca lo reconoció reconoció que hubiesen dejado que los cinco años la oposición hubiese interpelado ministros promulgado leyes eso no pasó el mismo 16 empezó la diatriba pero desde el punto de vista real lo que ocurrió es que el régimen habiendo visto y el CN habiendo publicado los resultados donde la oposición le sacaba esa diferencia al chavismo donde la oposición era mayoría no lo reconoció entonces como tú me vas a decir al día de hoy año 2021 seis años después que ahora sí el chavismo te va a reconocer a razón de que no te va a reconocer además porque en el punto de vista de la comunidad internacional hay un ambiente favorable para el chavismo propiciado uno porque el gobierno interino no pudo hacer valer la posición de que el gobierno real de Venezuela era el de Guaidó el gobierno real terminó siendo el de Maduro y dos porque los países del mundo lamentablemente este es un tema que he venido trabajando la última semana con el que me he metido como aquí se acabó la guerra fría hace rato y como aquí no hay intención de Estados Unidos de enfilar militarmente contra nadie en la región porque no es ni siquiera la política de Biden es que los republicanos tampoco los republicanos tampoco porque aquí no hay contexto donde haya un Ronald Reagan ni hay una amenaza digamos de los satélites de la URSS sino que bueno esto ya es visto como que Venezuela es un problema Nicaragua es un problema Cuba es un problema pero eso no amenaza el área de influencia de Estados Unidos porque ya Estados Unidos no se sabe si tiene área de influencia o sea ya eso se acabó esas tesis se acabaron entonces no hay ninguna amenaza real para Maduro desde el punto de vista de la comunidad internacional porque no vendrán los famosos marines no vendrá ninguna acción de intimidación desde el punto de vista militar y Maduro dice bueno chico que importa entonces yo me como cuantas veces me dé la gana la luz del semáforo porque aquí no va a pasar nada entonces es un ambiente favorable al florecimiento de las tiranías por eso que Ortega también hace lo que le da la gana en Nicaragua porque él sabe que Biden no va a agarrar mañana y le va a armar a los contras como se lo armó Reagan en los años 80 eso no va a pasar entonces eso es lo interesante que está ocurriendo en este momento fíjate y eso quiero vincularlo rápidamente con lo de la abstención que te dejaba en puntos suspensivos con relación al fraude electoral y si es la causa de las derrotas electorales porque probablemente estemos rondando un 70% de abstención en estas elecciones chimbas del 21 de noviembre pues no entonces después del 21 de noviembre empezarán a decir bueno pero es que si no se votó como Carrizo pretendías tú que se ganara bueno pero es que ese argumento claro eso va a venir la política venezolana es de cajón bueno y quizás la de otros países también pero aquí ya uno se sabe cuáles son las respuestas de ocasión aquí uno se sabe cuáles son los argumentos de ocasión o sea esto es absolutamente predecible eso es lo que van a decir por ejemplo en Miranda no bueno si hubiésemos ido unidos y entonces si Buscategui porque le van a echar la culpa a Buscategui porque como es el que recibe plata de Fospuc como es el que no está anotado en la tarjeta esta de la manito entonces van a decir ese es el culpable no le van a echar la culpa a Cari pero Buscategui dirá lo contrario dirá no Buscategui si hubiésemos ido unidos mira el trasfondo es el sumum del problema o sea la sustancia del problema no es un tema de unidad no es un tema de técnica electoral no es un tema de que Buscategui tiene los ojos más bonitos en los pendones de campaña y Buscategui bueno es un poco menos agraciado tiene más pinta de lerdo en los pendones de campaña ese no es el tema aquí eso es un tema para temas de marketing en democracia esto no es un tema de una democracia entonces cuando tú llevas el debate es ese terreno bueno tú vivirás infinitum allí dándole vueltas como el perro no mordiéndose la cola o sea tú vivirás ahí toda la vida metido y no vas a hallar respuestas nunca la respuesta es que el sistema no te va a permitir nunca el sistema no te va a permitir así tengas unidad perfecta así tengas porque ya se vio y si lamentablemente ya se vio en 2015 que eso no o sea ni ganando o sea ni Mambarito te salva pero lamentablemente lo que se va a expresar en la extensión yo creo que eso no va a ser el signo definitorio de lo que viene y lamentablemente yo tengo que decirlo también la extensión no tiene un punto de vista de organización hasta este momento no tiene un o sea no es una expresión cabal que tú puedas aglutinar o puedas utilizar para un día después o sea pero yo te digo en mi caso que yo no voy a votar yo prefiero comunicar estas cosas con mi abstencionismo no militante sino absolutamente práctico o sea no es que yo sea un loco que diga no yo no voy a votar más nunca no eso no es así sino con un abstencionismo que dice mira en estas condiciones mi voto lo estoy echando a la basura además me estoy metiendo en una película donde creo que lo dije en el programa anterior que me invitaste me estoy ilusionando de que mi voto vale para algo entonces me voy a meter una película en la cabeza el día de las elecciones no yo prefiero no caer en eso y prefiero denunciar estas cosas yo creo que yo hago más que siendo un corderito que lo llevan al matadero pero no es que ni siquiera me resisto a ir al matadero es que voy al matadero y digo que es lo bueno ir al matadero entonces este lamentablemente esa es la cara de la moneda o sea no hay una abstención que tú puedas realmente hasta este momento quizá mañana pasado se invente una fórmula pero ahorita en esta circunstancia no hay posibilidad de instrumentalizarla para algo superior pero yo creo que es la mejor opción que hay en este momento o sea darle un aval por ejemplo a unos tipos como Tomás Guanipa en Caracas no yo no estoy de acuerdo con eso darle un aval a unos tipos como Escarano en Carabobo yo no estoy de acuerdo con eso darle un aval a una cantidad de candidatos impuestos que no se sabe de dónde salieron y además de gente que ayer era abstencionista o que decía esto que yo estoy diciendo pero que hoy se han tornado en candidatos de ocasión bueno yo creo que no es lo correcto yo creo que aquí hay que ser hay que asumir las cosas tomar el toro por los cuernos y arrear con lo que las responsabilidades de esas decisiones llevan entonces no podemos estar así indefinidamente claro y el papel de Guaidó en todo esto aterrizando en el post 21 de noviembre que él dijo aquí ayer en Radio Caracas que el interinato continúa y va a continuar hasta lograr las elecciones libres yo le decía Erika será que está retomando de nuevo el mantra de cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres hasta cuándo sigue el interinato de Guaidó pese a que están trabajando el G4 para sepultar a Guaidó y yo no sé si va a ir como el llanero solitario a continuar él pues acogiéndose al artículo 233 de la constitución él habla de que hay que respetar la constitución pues no si Guaidó en la coalición interna la semana pasada esto le pasó a mucha gente por el frente de la cara y no lo no lo advirtieron la semana pasada Guaidó ha sido sepultado internamente o sea porque ya que es lo que se decía primero se decía Guaidó ha caído en desgracia en la comunidad internacional de hecho eso se decía estando Trump en la presidencia que si a Trump no le gusta eso era un poco de la duría también porque Trump o sea lidiaba con Guaidó como quien lidia con un mal necesario y con eso lidió hasta el final realmente allí no había más allá de que hubiese animadversión o lo que sea él fue apoyado por Trump hasta el final esa es la verdad el caso es que ahora no estamos hablando de cómo lo ven afuera sino cómo lo ven adentro el caso es que lo que soportaba Guaidó internamente aquí eran esos cuatro cascarones vacíos que son acción democrática voluntad popular primero justicia y el nuevo tiempo y la semana pasada con ocasión de la discusión de la reestructuración de monómeros hubo una votación interna en la llamada comisión delegada de la asamblea nacional la comisión delegada es un organismo yo no voy a entrar ahorita si es bueno si es malo pero es un organismo que se inventó el gobierno interino para prolongar justamente el mandato del gobierno interino porque como la asamblea nacional con Guaidó a la cabeza la junta directiva tenía una fecha de expiración claro que eso se iba a acabar ya se ha acabado formalmente hace un rato ellos montaron la comisión que esta comisión es lo que da continuidad a que Guaidó sea presidente interino bueno esa comisión la semana pasada Erick Amigo votó en contra mayoritariamente una decisión de reestructuración que era la que ofrecía Guaidó que es lo que están haciendo ellos no están votando por morómeros ellos lo que están es sacándole la silla a Guaidó eso es lo que están haciendo es primera vez públicamente es primera vez públicamente en tres años casi porque en enero cumple tres años le picamos la torta a Guaidó que Guaidó es adversado públicamente por los tres partidos de la alianza salvo por voluntad popular un nuevo tiempo se abstuvo y primero justicia y adicción democrática esta es la mano de Henry Ramos metida siempre y Julio Borges se han cuadrado en contra abiertamente de Guaidó de hecho te voy a dar una primicia por ahí vienen cosas por ahí vienen cosas sobre morómeros viene más pero ahí vienen acusaciones que las está filtrando primero justicia sobre contratos del gobierno interino en materia de asesorías y tal que comprometen a la propia familia López ahí les van a tirar un camión ahí viene eso ustedes lo deben haber recibido yo lo estoy contrastando por ahí porque no quiero tampoco precipitarme pero obviamente yo no sé la naturaleza o sea o el alcance de la denuncia pero obviamente esto es primero justicia y Henry Ramos debe estar detrás de esto también tirándole basura a los López porque bueno viene la separación bueno ya sostiene rato pero viene públicamente ya la separación y viene guerra viene metralla del otro lado también o sea López le tirará plomo a Borges dirá de Borges que es un barriga verde se jaja azul eso lo dirá también pero eso es en lo que estamos y Guaidó quedó en el medio Guaidó Guaidó quedó en una posición en la que incluso al día de hoy o sea yo digo que hay que ser cobarde en la vida Guaidó no ha dicho si él está de acuerdo con las elecciones bueno no sé si lo dijo ayer en esa revelación que hizo ayer allá que estuvo ahí si él dijo que está de acuerdo no está de acuerdo con lo de noviembre o sea una posición como la de Leopoldo López que le preguntan y tiene que responder con lenguaje de señas como los mudos entonces no dicen no dicen porque al final de cuentas responden además al tema del financiamiento internacional que todavía llega en los Estados Unidos a las agencias y todo esto donde ellos no pueden asumir posiciones tan cantadas en contra de un proceso que se sabe que no va a ninguna parte López sabe que las elecciones de noviembre no van a ninguna parte pero ellos tienen que mantener la estructura que esté acorde con la administración Biden y con este tema del financiamiento al gobierno interino entonces asumen la posición del que si no usted tiene la razón pero usted también eso no puede ser eso no puede ser menos de quien dice que es la cabeza de esta jugada que se llama gobierno interino no tiene posición no tiene posición solo lo de noviembre aunque Voluntad Popular Callaíto inscribió candidato igualito al punto que inscribió a Superlano en Barín el candidato a gobernador imagínate el primer denunciado de Voluntad Popular que buena esta conversación contigo pero querido amigo aquí nos están haciendo señas como el penado 14 que se acabó me imagino me imagino y discúlpala no 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 que se repita pronto por favor tenemos que seguir conversando estos temas mira un gran abrazo vale muchísimas gracias gracias amigo gracias Erika un gran abrazo se les quiere mucho y bueno gracias por invitar igual siempre amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes como siempre recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana RCR presentó por todos los medios conmigo otros no 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 ¡Gracias!